Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy te tengo una meditación de chakras y en esta serie vamos a comenzar con tu primera chakra de base raíz, Muladhara Chakra. Entonces vamos a comenzar por encontrar un espacio calmado y relajado, enciende unas velas si deseas incencio y busca una superficie cómoda. Puede ser una silla, un cojín, sentado de piernas cruzadas o si lo prefieres puedes acostarte con tu espalda recta, tu columna alineada y vas a permitirte relajarte en este momento. Vas a dejar que tus ojos se cierren y vas a relajar tu cuerpo en la superficie en la que te encuentras. Siente la silla o el colchón o el cojín debajo de tu cuerpo, tus puntos de apoyo. La sensación del aire en tu piel, la sensación de la ropa en tu piel. Permítete sentir y relajar cada uno de los deditos de tus pies. Permítete relajar las plantas de los pies, el talón, la parte de encima de tus pies. Tu empeine, tu tibia en los músculos alrededor, tu pantorrilla se relaja, ambas pantorrillas se relajan. Relaja tus rodillas y sistemáticamente se empiezan a soltar los muslos de tus piernas por delante, por detrás, donde está el isquiotibial. Permítete que tus caderas se relajen, que tu pelvis se relaje. Permítete que tu abdomen se relaje. Siente el movimiento de tu abdomen con tu respiración. Respiraciones suaves y relajadas. Exhalaciones largas. Continúa relajando hacia arriba, hacia tu plexo solar, subiendo, relajando tu pecho. Relajando cada dedito de tus manos. Relajando las palmas de tus manos. Relajando la parte de encima de tu mano en tu muñeca. Relajando tu antebrazo. Relajando tus brazos alrededor, tus tríceps, bíceps. Relaja tus hombros. Deja que tus hombros se derritan. Que los músculos caigan. Entrégate a la postura en la que estás. Entrégale tus músculos. Permítate que tu espalda baja también se relaje. Espalda media. Espalda superior. Subiendo de nuevo, relajando aún más tus hombros. Déjalos caer. Y sistemáticamente tu cuello se relaja. Libera. La parte de atrás de tu cabeza se suelta. Suelta a tu mandíbula. Deja que la tensión desaparezca. Permítate que se derritan los músculos alrededor de tus labios. Deja que se derritan. Deja que se derritan todos los músculos pequeños de tus mejillas. Y los músculos aún más pequeños alrededor de tus ojos. Permítate también que tu frente se relaje. Encuentra la tensión que ni siquiera sabías que tenías. Relaja tu cráneo empezando desde la parte de encima. Relajando, yendo hacia atrás en una circunferencia, cubriendo todo, toda tu cabeza. Permítate que la energía relajante se disperse aún más por tu cuerpo entero. Te voy a dar unos minutos para hacer un escaneo de nuevo de todo tu cuerpo. Encuentra donde hay tensión. Y relaja. Libera. ¡Gracias! 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 Te encuentras relajado, relajada. Te encuentras presente. Vamos a comenzar visualizando tu chacra de raíz, Muladhara Chacra. El color de esta chacra es rojo y se encuentra ubicado en la base de tu columna donde se encuentra tu cóccix. Visualiza una luz roja y brillante emanando de esta área. Este chacra está conectado a tu lugar en el mundo, a sentirte conectado con la tierra. Está relacionado con las necesidades básicas de todos los humanos. El elemento de este chacra es la tierra. Este chacra, cuando está desequilibrado, puede producir sentimientos de ansiedad, sentimientos de miedo. Y en otras personas puede manifestarse sintiéndose desconectado, distraído y alta dificultad para concentrarse. Vamos entonces a equilibrar a este chacra de raíz, Muladhara Chacra. Imagina de nuevo esa luz roja, vibrante, tráele mucho color rojo. Una luz potente roja que con tus inhalaciones se va volviendo más grande, más grande y más brillante. Imagina ahora que de tus pies, de las plantas de tus pies salen raíces y estas se entierran en la madre tierra profundo, profundo, muy profundo en la tierra. Bien en el centro de la madre tierra, permítete sentirla. Permítete amarla. Permítete ser amado por ella. Vamos a cantar el mantra de este chacra. El mantra es LAM. Puedes repetirlo conmigo, si así lo deseas. O puedes simplemente dejar que los sonidos y la vibración del sonido retumbe sobre todas las células de tu cuerpo, aumentando aún más el color rojo vibrante de tu chacra raíz. Puedes repetirlo conmigo, si así lo deseas. LAM. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 nerva. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deja que la energía se expanda. Deja la que permee todo tu cuerpo. Permítete sentirla. Permítete sentir este vórtice de energía girando. Ahora vamos a escuchar afirmaciones positivas que van a permitir equilibrar aún más tu chakra, tu muladara. Puedes repetir en voz alta mentalmente. Solo escuchar también está bien. Deja que las afirmaciones penetran en tu subconsciente y se manifiesten en tu consciente. Escucha. Estoy conectada, conectado, enraizado, enraizada con la Madre Tierra. Estoy agradecido, estoy agradecida. Tengo abundancia, soy abundante. Estoy a paz con el mundo material del que me rodeo. Estoy a paz con el mundo material del que me rodeo. Tengo un cuerpo saludable. Tengo un cuerpo saludable. Soy digna o digno de respeto. Soy independiente. El universo provee para mí. En este momento estoy estable. Estoy conectado. En este momento estoy conectado. Tengo confianza en mí mismo o en mí misma. Tengo confianza en mí mismo o en mí mismo o en mí misma. Yo pertenezco. Aguanto los obstáculos de la vida y elimino lo que ya no me sirve. Y elimino lo que ya no me sirve. Confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Hago buenas elecciones. Hago elecciones saludables. Hago buenas elecciones saludables. Estoy orgulloso, orgullosa de mí. Estoy orgulloso, orgullosa de mí. Mi chacra raíz está en equilibrio. Me siento conectado. Me siento seguro. Me siento en paz. Me siento seguro. Me siento en paz. Me siento protegido. Protegida. Me siento protegido. Protegida. Me siento protegida. Estoy en casa. En donde quiera que esté. Estoy en casa. Porque la madre tierra es mi hogar. Porque la madre tierra es mi hogar. Porque la madre tierra es mi hogar. Todo está bien en mi mundo. Todo está bien en mi mundo. Merezco sentirme seguro. Merezco sentirme segura. Merezco sentirme segura. Pertenezco en este mundo. Pertenezco en este planeta. Pertenezco en este planeta. Pertenezco en este planeta. Me siento seguro y a salvo con la madre tierra. Seguro y a salvo con la madre tierra. Me siento enraizado. Me siento enraizado. Me siento conectado, conectada con mi cuerpo. Me siento conectado, conectada con mi cuerpo. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Tengo suficiente. Tengo suficiente. Le doy a mi cuerpo lo que necesita Para estar sano y feliz Confío en lo bueno del mundo Libero todas mis dudas y mis miedos Con cada exhalación Libero ansiedad Libero ansiedad Libero ansiedad Libero ansiedad Libero ansiedad Me siento a gusto con mi cuerpo 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 Me siento apoyado por los que me rodean. Soy todo lo que necesito para ser feliz. Tengo lo que necesito para ser feliz. Merezco respeto, merezco amor. Confío en el universo para que me guíe. Estoy seguro. Estoy a salvo. Estoy presente. Estoy firme, fuerte, enraizado. Tengo acceso a lo que necesito para sobrevivir y para ser feliz. Estoy equipado con todas las herramientas necesarias para el éxito. Todo lo que necesito viene a mí en el momento que es y en el lugar que es. Vibro paz, vibro amor, vibro abundancia y reflejo esta energía a los que me rodean. Y la energía siempre regresa a mí. Y la energía siempre regresa a mí. Paz y amor es mi estado natural de conciencia. Aún cuando el mundo esté caótico, me mantengo firme, me mantengo enraizado, me mantengo estable y fuerte. Estoy exactamente en donde debo estar. Estoy exactamente en donde debo estar. Estoy exactamente en donde debo estar. Deja que estas afirmaciones, al igual que el mantra, conecten aún más profundo en tu ser. Por el resto de esta meditación, vas a mantener tu concentración en este chakra, en esta área de luz roja, un vórtice de energía roja. Y si te distraes, simplemente trae de vuelta tu atención a tu centro raíz. Y si te distraes, ilumina lo rojo. Permite que la luz cubra tu chakra. Permite que la luz te cubra. La música lentamente desvanecerá cuando la meditación termine. Continúen conectados. Desde el fondo de mi corazón, les deseo todo el amor, toda la paz y toda la conexión que merecen. Estás conectado. Estás presente. Perteneces. Estás presente. Estás frente. Estás gewesen. Estás Faster. Estás buscando. Estás pensando. Estás presente. Amén. 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 Amén.